Buenas noches, buenas noches, buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro torneo de ajedrez. Torneo navideño aquí en Radio Bahía, la que te pone al día. A manera de mensaje le voy a dejar el link del programa. Ya estamos listos y preparados para iniciar nuestro torneo. A solo siete minutos de poder iniciar nuestro torneo navideño. Y le voy dejando a manera de mensaje. Sí, sí, vamos a dejar aquí a manera de mensaje el link del torneo. Vamos con todo. Vamos a inscribirse. Vamos a ver aquí, les dejo. Ahí. Ahí va, ¿no? Ahí está. A ver, acá también creo que se pone. Ahí está, ¿no? Ahí está el link del torneo. Torneo navideño dos mil veintiuno. Ya está inscrito en estos momentos. Atención. Atención. Héctor Elías. ¿Cómo está Héctor Elías? Kennedy Flores también está ya listo y preparado para participar en esta edición de antes de estarle de fin de semana a Puertas de la Navidad. Hoy hemos estado recorriendo San Marcos de la Guada con la doctora Carmen Zavala, a quien le expresamos un saludo cordial, regalando, premiando a los niños. Y lo pasamos muy bien, ¿no? Con un show, con las bailarinas, todo bien bonito, con Papá Noel. ¡Oh, oh, oh, oh! Fue muy, muy bonito. Ahora, ya estamos aquí en la plataforma de Radio Bahía.net con nuestras noches de ajedrez donde presentamos torneo navideño. ¿Listos y preparados? Entonces, para inscribirse, las computadoras se activan en nuestro torneo virtual, quizás desde un celular también, ¿no? Pueda que sea desde un celular también. Así que, vamos, vamos, activamos esta noche con nuestro público. Ya está en estos instantes. Inscrito también Chelita. ¿Cómo estás, Chelita? Buenas noches. Bienvenido al programa. Estamos compartiendo el programa para todo el mundo a través de los hispanoparlantes. En el micrófono ajedrezístico de Radio Bahía.net, te damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está Héctor Elías? A Jerezista del Futuro, desde Tumbes, Anonymous, Luciana Torres. Bienvenidos al programa edición de hoy, jueves 23. Jueves 23, qué rápido pasa el tiempo. Saludos también a nuestros amigos de Lima Ches, Plaza Norte, que en cualquier momento ya se unen también a la participación. Saludos a Rubén Sánchez. ¿Cómo está Rubén Sánchez? El gran Rubén Sánchez. Se viene preparando día a día. Para nuestros torneos. A ver cómo está por aquí. Ahí está, justamente vamos a pasar el link a Rubén Sánchez de manera personal. Saludos también a Adrián Antagua Ancana. Le dejamos también el link del torneo. Wilson Quispe. Te vamos a dejar ahí el link del torneo para que participes. Saludos a Rubén Sánchez. Saludos a Rubén Sánchez. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, a ver. Estoy pasando por aquí equivocadamente. Este es otro link. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Se acerca el momento. Ya viene el instante de participar. Ahí le voy dejando el link del torneo. A ver, a ver. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Luis Carpio. Buenas noches. Les comento que el día 8 de enero, atención, el día 8 de enero, este 8 de enero, se va a estar realizando un torneo IRT. Bueno, ya estamos a puerta del 2022 y las actividades se reactivan de manera presencial en el distrito de Málaco, un torneo IRT organizado por el Rey Maleño. Así que prepárense para este 8, 8, 8 de enero. Atención, este 8 de enero, gran torneo navideño organiza, el 8 de enero, torneo IRT, el 8 de enero, torneo IRT organiza el Rey Maleño. ¿Cómo está? Nathalie Urbina. Buenas noches. Buenas noches a Nathalie Urbina y a toda la gente que ya se prepara para ver las mejores jugadas, a los mejores competidores del ajedrez nacional. En instantes ya vamos a estar iniciando nuestro torneo Cuenta Regresiva. aproximadamente tres minutos, aproximadamente tres minutos y se inicia nuestro torneo de hoy, 23 de diciembre, a víspera de la Navidad. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! Esto va a ser un torneo de los dioses de la Jerez. Va a estar muy reñido. Grande competidor y ya está Héctor Elías, Kennedy Flores. Dos minutos y estaremos ya iniciando nuestro torneo navideño. Vamos a ver si el ajedrezista del futuro también se conecta. ¿Cómo está la gente de Tumbes? ¿Cómo está la gente de Cajamarca? Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Eli Vega, Fernando Candela. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Saludos a la gente de Coaío también. Ajá, ahí estamos conectándonos con nuestros amigos de Coaío a través de la magia virtual de la plataforma de RadioAía.net. En cualquier momento nos estaremos jugando una partida también con Gisela Urbina, ¿no? ¿Por qué no jugarnos una partida de ajedrez con Gisela Urbina? Ah, mientras que toca la guitarra también, ¿no? Puede ser. Bueno, vamos a ver si se inicia nuestro torneo de esta noche. ¿Cómo está Luciana Torres? Te esperamos. Luciana Torres, inscríbete. Chelita Anonymous. Está por aquí también Héctor Elías. Bueno, ya está inscrito Héctor Elías. En cualquier momento se inicia el pareo respectivo. Bueno, vamos a unirnos también aquí, creo. Vamos a tener que unirnos al torneo. Sí, vamos a unirnos un rato. Cuarenta, treinta y nueve segundos. Vamos a ver si por ahí entramos también al pareo, ¿no? Para poder ser partícipe de este torneo navideño, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mientras que el público se va inscribiendo. Mientras que el público se va inscribiendo. Vamos a entrar un rato aquí a jugar, ¿no? Mientras que el público se va conectando también al torneo navideño. ¡Papá Noel, Papá Noel! ¿Qué pasa, Cholo? Ya va a pasar el torneo. Que se inscriba. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Uno! Bueno, vamos a ver. Bueno, recién comienza. Entró Luis Miguel por ahí. Sí. Héctor Elías. No toca jugar con Héctor Elías. Arrancamos esta noche con un peón de rey. Arrancamos nuestro torneo navideño. ¡Ho, ho, ho, ho! Vamos a ver. Héctor Elías con la escandinava. ¿Qué le jugamos? ¿Qué le jugamos a Héctor Elías? La variante del cambio. 1.445, un jugador muy rápido que rápidamente desarrolla la dama hacia el centro, centralizando la dama, poniendo el ojito a G2 y quizás un jaque también. Vamos a taparlo aquí con el alfil en E3. Una escandinava muy potente la que nos saca Héctor Elías en esta ocasión. Hay que tomar todas las precauciones del caso. Pero, si bien Héctor Elías avanzando por aquí, con mucha energía, Héctor Elías. Bueno, 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 bueno. Vamos a sacar el caballo desarrollando piezas, ya que el alfil no vendrá a clavarnos, ¿no? Y, bueno, pero qué terrible. Héctor Elías, ¿qué crees? ¿Eh? ¿Estás loco, Héctor Elías? ¿O qué jugar así tan agresivo, Héctor Elías? Mirá que es lo que quiere llevarse mi alfil, ¿no? Héctor Elías, no lo hagas, Héctor Elías. No me juegues así tan mal. No, tan mal no. Con tanta malicia, diría. Con tanta malicia, ¿no? Con una malicia tremenda. Ha querido capturar mi alfil en una. Y estamos jugando a tres minutos. Lo está pensando todavía Héctor Elías. Un jugador de mucho ataque. Pero he desarrollado mi caballo hace tres porque si él me quiere capturar acá, yo le intentaré capturar a su señor, a su señora dama. Héctor Elías ha jugado dama en B4, ¿no? B4 amenazando aquí una debilidad. Voy a retirarme alfil. Mi rey todavía en el centro. Así que un jugador de este mer. Héctor Elías. Dama en B4 atacando este punto. B2 y además defendiendo al peón. Bueno, aquí vamos a tratar de enrocarlo, salir un poco del peligro. Y tratar de progresar poco a poco. Vamos a ver si se puede progresar en la posición. Una escandinava que ha venido con todo. Sin embargo, todavía el tiempo nos favorece. Aquí vamos a jugar un alfil. Sí, jugamos el alfil. Estamos jugando y narrando. Esto no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Narrar y jugar es otra cosa. Claro, claro, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Si perdemos, si perdemos, buscamos las excusas como todo peruano. Y ha sido por la narración. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, ¿cómo está la gente de Lima? Che, Plaza Norte, Tumbes, Talagra, Jaén, ¿cómo está la gente de Lima? Corre el tiempo. El tiempo no se detiene. Héctor Elías se toma con calma las cosas. Además, la variante de la escandinava que en algún momento pone el caballo quizás en B6 para aquí presionar la parte central. Podría ser quizás esa la idea de Héctor Elías. Sin embargo, voy a tratar de ganar un poquito de tiempo con el desarrollo de A3 amenazando a la dama que tendrá que irse a algún punto si es que no quiere ser devorada esta gordita. Vamos a ver qué es lo que sigue, qué es lo que prosigue. Vamos con fe. Esto recién empieza. Esto es un simple juego, ¿no? Así que vamos a capturar el pioncito. Un pion es un pion. Por ahí quizás existan algunos trucos de Héctor Elías. Sin embargo, no lo logro visualizar y eso me hace jugar con confianza. Tranquilo. Con fe. Viene golpeando nuevamente en el centro. Viene golpeando en el centro nuevamente Héctor Elías. Persiste. Vamos a amenazar aquí una vez más la dama. Vamos a tratar de hacer cambios más adelante. Y jugar con un poquito de tranquilidad ya que tenemos el tiempo a nuestro favor. Sin embargo, nada está dicho. Nada está dicho una vez más. Le hemos amenazado a la dama. Ese es el problema de la escandinava. Que la dama se expone demasiado rápido cuando sale a centralizarse o al ataque desesperadamente. ¿No? Bueno, corre el tiempo, corre el tiempo, corre el tiempo, Héctor Elías. Ahora corre el mío. Ahora comenzó a correr el mío. Voy a buscar el cambio ya que tengo el tiempo a mi favor. Diecisiete, dieciséis, quince, catorce, trece. Trece, doce, once. Bueno, es cuestión de tiempo. Vamos a capturar aquí. Ahí está. Tendría que hacerme hack en cinco segundos si es que... Tendría que hacerme hack mate, ¿no? En cinco segundos. Cosa que no creo. Cosa que no creo. No lo podría creer si me hacen mate en cinco segundos. O no creo que eso suceda. Pero... Bueno, vamos por aquí. Aquí con todo, ¿no? Con todo. Bueno, ganamos una partida. Ganamos una partida. Estamos jugando y narrando. Vamos a ver cómo está. Vamos a volver al torneo. Estamos con dos puntos. Luego Luis Miguel también nos sigue ahí. Luis Miguel también está jugando con Jerezista del Futuro. En estos momentos se encuentra Chilca con Luis Miguel y a Jerezista del Futuro desde Tumbes. Tratando de, una vez más, ser el campeón del torneo. La semana pasada me parece que fue campeón, ¿no? A Jerezista del Futuro. ¿O me equivoco? ¿Sí? Saludos a Jerezista del Futuro. Sí, efectivamente. Y aquí lo vemos una vez más a Jerezista del Futuro con blancas. Luis Miguel desde el distrito de Chilca. Con las piezas negras. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace Jerezista del Futuro. Luis Miguel con negras, Jerezista del Futuro del distrito de Chilca. Con blancas. Y atención, Perú. Atención, atención. Sigue en el torneo IRT del Rey Maleño. Programado para el 8 de enero del 2022. Ya estamos proyectándonos al futuro. Nos estamos proyectando al 2022. Ya estamos pensando en el torneo IRT. Ya estamos pensando en los torneos presenciales. Atención Mala. Atención Lima. Atención a la gente del centro, norte y oriente peruano. Les recordamos que se viene el torneo IRT del Rey Maleño. Programado para este 8 de enero del 2022. 8 de la noche con 16 minutos. 8 y 16. ¿Cómo está Imperio? ¿Cuáles son los comentarios de la noche? ¿Qué dice el público? Transmisión en vivo hasta las 9 de la noche. Transmisión en vivo hasta las 9 de la noche. Bueno, siguen ahí deslizando las piezas con gran creatividad. A Jerezista del Futuro con algunos peones de más. Peones pasados que van a tratar de coronar. Vamos a ver cómo lo hace Luis Miguel. Parece que van a tratar de reacomodar el caballo. Y tratar de soportar esos peones pasados que están. Pero que muy peligrosos. Muy peligrosos esos peones pasados. Sin embargo, nada está dicho. Voy a tratar de poner el tablero que se me ha desacomodado. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver cómo están los comentarios. Buenas noches, Perú. ¿Cómo está la gente de Cerro Azul? Saludos a la gente de Cerro Azul. Paolo Paguía. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ahí va corriendo el tiempo, ¿no? Corre el tiempo. Bueno, una vez más tengo problemas aquí con la pantalla. La semana pasada también me jugó una mala pasada la pantalla. Pero vamos a ver. Ahí está. Un finalito. Caballo solo lo mata. Caballito solo lo mata. Pero, sin embargo, es muy peligroso. ¿No? Vamos a ver. Creo que no era propicio todavía. ¿No? Simplificar piezas. Se viene un final de infarto entre Luis Miguel y Ageresista del futuro. Desde Tumbes, Perú. Ageresista del futuro. Otra misión en vivo para el mundo. ¿No? Vamos, vamos, vamos. Tiene que funcionar la pantallita. Se acaba la partida. Ahí va. Los jaques continuos de Luis Miguel. Partida súper interesante. Todavía resta un minuto. Vamos a ver cómo está en estos momentos. La tabla. Vamos a ver con la tabla. Bueno, seguimos, seguimos con dos puntos. Sin aliento acaba de ingresar. Se enfrenta Héctor Alías. Sí, ahí está sin aliento también. Estos momentos jugando. Rubén Sin también. Este va a ser un torneo de gran nivel. Un torneo de lujo. Lo que se vive el día de hoy. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Vamos a ver cómo le va. Sin aliento, ¿no? Sin aliento, Héctor Alías. Vamos a ver si están saliendo las imágenes. Sí, ahí vamos. Sí se puede ver, ¿no? Sí se puede ver. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Ahí está mucho mejor. Ocho de la noche con diecinueve minutos. Ocho y diecinueve. ¿Qué será de Chelita? Saludos a Chelita desde Yauyos, Perú. Bueno, ahí vamos a ir viendo a los competidores. Alesia. Alesia. Alesia apareció por acá. Alesia, la novedad de la noche. ¿No? A ver aquí. Héctor Alías. Ajericita del futuro. Luis Miguel. Parece que ya culminaron. Rubén Sánchez una vez más. Estamos aquí sin aliento. Sí, bueno. Sin aliento es el que está jugando en estos momentos. Ahí está. Gracias a la gente que le da me gusta. Rolando Vicente Santaria. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo está, Rolando Vicente Santaria? No se olvide que el día 8 de enero se estará realizando el torneo IRT del rey maleño. Todos están realmente invitados. Ya estaremos pasando el flyer. Ya estaremos publicando las bases. Ya estaremos anunciando los premios. Se viene el primer torneo IRT 2022 del rey maleño. Ahí va Héctor Elías tratando de romper en el centro. Sin embargo, ese caballo se queda un poco trabado. Vamos a ver qué es lo que hace sin aliento. Con la velocidad que le caracteriza. Yo creo que va a poder ganar la partida. Que justamente ya está con el tiempo a su favor. Jaque rápidamente sin aliento. Atacando al caballo. Que tendrá que ir a algún punto. Posiblemente avance el caballo. Efectivamente, es lo que hace dando un doblete. Se va la torre, me parece. Se va la torre. Se fue la torre. Comienza a simplificar. Vamos a buscar los cambios. Me parece que es lo que dice sin aliento. Y se termina esta partida. Bueno, señores. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver el torneo. Sin aliento con tres puntos. A Jerezista en el futuro con dos. Alesia con dos. Aquí también estamos nosotros con dos puntos. A la espera de nuestra siguiente partida. Más atrás, Héctor Elías. Luis Miguel. Rubén Zing. Este es nuestro torneo navideño. No se olviden. El día ocho. Ocho. Atención. El día ocho de enero. Atención, atención. Que no te lo cuenten. El día ocho de enero. Atención. El día ocho de enero. El torneo y retene en el rey maleño. Rubén Zing nos desea feliz navidad. Gracias, Rubén Zing. Rubén Sánchez. Desde Lima, Chess. Le deseo una feliz navidad a todo el mundo. Jo, 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 jo. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Hay más partidas. A ver, Alesia. Vamos a ver cómo juega Alesia. Ahí está Alesia con Ageresita del futuro. Prácticamente por el título. Los dos punteros. Alesia, la novedad de la noche. Ageresita del futuro. Desde Tumbes, Perú. Fue el campeón de nuestro torneo el sábado pasado. El sábado pasado. ¿Qué te estoy hablando? El jueves pasado. El jueves pasado. Pero en esta oportunidad acaba de perder el alfil limpiamente. Se le ganaron el alfil limpiecito a Ageresita del futuro. No la vio. Para mí que no la vio. Vamos a ver cómo queda esta partida. Ocho de la noche con veintitrés minutos. ¿Cómo corre el tiempo? Rolando Vicente Santaria ya está conectado al programa. Gracias a la bodega a la esquina. Gracias también al puesto de verduras Paola. Puesto noventa y cinco. El mercado San Pedro de Mala. Saludos cordiales. De parte de librería Bazar Fotostática. Nuestra señora del Valle. El caballero de los caballeros. Elvin Ríos Mesa. Un cordial saludo también a todos los amigos. Que siempre tienen una sonrisa feliz. Con el doctor Aparicio. Que siempre está en un servicio. Cáñiz y Preto 71. Davía Aparicio. Médico cirujano. Con lo mejor de la estética dental. Les desea feliz Navidad. Ahí está Alesia. Haciendo lo que quiere con Ageresista del futuro. Se le ve algo nervioso Ageresista del futuro. Una vez más tratando de reubicar sus piezas. Cuidado con el doblete. Cuidado con el doblete Ageresista del futuro. Por aquí un caballito. Podría haber sido muy interesante también por parte de Alesia. Se dejó este caballo. Se dejó el caballo. Pero vino el mate grande. A Ageresista del futuro. Increíble. Cayó Alesia. Se comió el caballo. Y vino el jaque mate. De parte de Ageresista del futuro. Hubo una locura lo que se ve aquí. Vamos a ver entonces cómo están las cosas. Cuatro puntazos para Ageresista del futuro. Y cómo sale el fuego aquí. Sin aliento con tres. Y aquí estamos con dos. A Alesia. Dos puntazos también pisándonos los talones. Y más atrás Rubensín. Que le desea feliz Navidad. A toda la gente de Lima, Chessia. A toda la familia del ajedrez. Bueno, vamos a ver por aquí. Cómo va la cosa. Aquí nos toca con Alesia. 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 ¿Cómo estás, Alesia? Con fe. Vamos a ver. ¿Qué podemos jugar? Vamos a sacar aquí el caballo en F6. Uy. Me va a jugar, me parece, el sistema Londres. De manera acelerada. ¿No? Bueno, bueno. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. Me querés jugar un ataque muy intenso, ¿no? Bueno. Bueno, bueno, chicos. Cosa más grande de la vida, chicos. Esto así que está que quema, ¿eh? Epa. Bueno, no sé qué jugar. La vez pasada hacíamos A5, ¿no? Me parece que más o menos por ahí había una estrategia. Bueno. Una cosa terrible. A ver, nos ha dejado en silencio, Alesia. Me había dejado en silencio. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a... A ver... Noche de ajedrez. Me lo sospeché desde un principio. Esa jugada ya me la sospechaba. Vamos a ver... ¿Cómo es el chavo? El ocho. Bueno. ¿Cómo no creer en Dios? Uy, se cerró la posición. A ver, Alesia. Alesia, déjate de ganar un poquito. Mira que estamos en Navidad. Regálame una pieza si gusta. Uy, el tiempo. Vamos con el tiempo. Se está dividiendo el tiempo, pero rapidísimo. Hay que acelerar aquí. Esto no es broma, ¿no? Ay. ¿Por qué se hace así? Se cierra la posición por aquí. Me quiere cambiar el alfil. Ay, no seas así. Bueno, vamos a ver. Oh. Dios santo. Bueno, 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 bueno. Esto ya no me está gustando. No me gusta ese tipo de juego, pero... Es decir, levantamos esto. Ocho de la noche con 28 minutos. Alesia, no me ganas. No te juegues así. No te juegas así. Una cosa muy desagradable como ese caballo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Hack? ¿Otro hack? No me gusta otro hack, sino más bien... ...activar un poco las piezas. Pero ya. Eso me hace algo, ¿no? Por aquí. Bueno, el tiempo se nos está ganando, lamentablemente. Ahora. El tiempo no está a nuestro favor. Bueno, aquí se nos fue todo, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ver. Estoy poniendo yo mi tablero de análisis. Vamos rápidamente al torneo, ¿no? Vamos rápidamente al torneo. Pues vamos a ver. Ahí está. Ajerecita del futuro con cuatro. Alesia con cuatro. Sin caliento con tres. Rubensín con tres. ¿Qué pasa, Rubensín? ¿De dónde salió Rubensín? Ahí está Rubensín. Tres puntazos. Salió desde el más allá. Héctor Elías. Está jugando Héctor Elías con Luis Miguel. Vamos, Héctor Elías. Ahí está Héctor Elías. Enfrentándose a Luis Miguel. Que se le ve mucho más tranquilo. Con un alfil prácticamente regalado. Luis Miguel. Es de Chilca. Y Héctor Elías. Última media hora de programa. No se olviden el día ocho. El día ocho, 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 ocho de enero. Atención. El día ocho de enero. Gran torneo de ajedrez. Y reté. En el distrito de Mala. Organiza el rey maleño. Este ocho de enero. Inscríbase ya. ¿No? Vamos a poner las bases. El número telefónico. Para que ustedes puedan. ¿Sí? Para que ustedes puedan inscribirse. El número de WhatsApp. ¿No? ¿Cómo va? La sintonía está candente. La sintonía está que quema. ¿Cómo está? Y se lo urbina. Buenas noches. Julia Pachas. Vamos al torneo. Vamos a ver el torneo. ¿No? Se acabó. Sin aliento con cinco puntos. Seguido de Gerecita del Futuro con cuatro. Estamos de frontera a frontera. A Gerecita del Futuro desde Tumbes. Alesia. No sé de dónde salió Alesia. Ahí está Alesia con Rubén Zin. Vamos Rubén Sánchez. Ahí está Rubén Sánchez con un alfil muy bien perfilado. Sobre la dama de Alesia. Que sale rápidamente de la clavada. Sin embargo, Rubén Sánchez mete el caballo en E6. Amenazando una vez más a la gordita. Vamos a ver qué es lo que hace Rubén Sánchez ahora. La magia de Rubén Sánchez. El mago del ajedrez. Ya está. Tratando una vez más de buscar el título en ese torneo de ajedrez. Raquel Alesia. Tranquilamente Rubén Sánchez coloca el alfil. Y parece que gana pieza, gana material. El regalito de Navidad parece que se le hizo. Pero Alesia saca una jugada muy interesante. Bueno, cuestión de retirar el alfil, ¿no? Porque la dama protegería al caballo en el momento que el alfil se retire. Solucionado. Pero bueno, acá decidió hacer otra cosa. Amenaza el caballo. Perdón, el caballo amenaza a la dama. Y también muy interesante. Porque posiblemente el caballo podrá venir acá a dar un jaque. Y le da tiempo para sacar el alfil del peligro. Vamos a ver si es que hace eso Rubén Sánchez. Vamos a ver si da el jaque aquí. Podría ser un jaque, ¿no? Y sacar el alfil. Bueno, no lo hizo. Ha buscado otra alternativa. Se dejó el caballo. Bueno, vamos a ver qué solución da. Un jaque más. Bueno, en la partida ha tenido otro curso. Recién sale por ahí el alfil. Y Alesia trata nuevamente de dominar la partida. Ahí está Alesia. No perdona nada. Se enfrenta el bravo Rubén Sánchez. Bueno. Se le va con todo a Alesia. Mete el doblete. Le metió el doblete. Se llevará la torre. Y nada está dicho. Ocho de la noche con treinta y tres minutos. Buenas noches a toda Hispanoamérica. ¿Qué será de Virabato, Pío Novato? Interesante jugada. Torre F7. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. El señor Rubén Sánchez. Simplificándolo todo. Quedándose con el alfil de ventaja. Centralizando el rey. Buscando ya un finalito. Va moviéndole al alfil. Amenazando a A7. Y se viene el final a favor de Rubén Sánchez. Aunque con el tiempo en contra, pero con muchas alternativas de ganar la partida. Ahí está Rubén Sánchez. Presionando las debilidades. Prácticamente ganada la partida para Rubén Sánchez. Aunque el tiempo también es un factor muy importante. Si viene la simplificación. Para de sufrir, hermano mío. Hoy puede ser la opción para Rubén Sánchez y llevarse el título del torneo navideño. ¿Cómo va quedando la cosa? ¿Cómo va quedando la cosa? Me parece que... A ver. ¿Qué cosa es eso? Tabla, ¿no? Tabla, tablita. Tablita. Tablita, ¿no? Empate. Empate. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. Ahí terminó la partida. Terminó, ¿no? Bueno, terminó ahí. Y... Bueno, el fil solo no mata. Pero el punto fue para Rubén Sánchez, ¿no? Bien. Así quedó la cosa. Vamos a ver el torneo. Sin aliento con 10 puntazos. ¡Felices fiestas! Dice sin aliento. ¡Felices fiestas! Saludos también. Por aquí. A ver. Vamos a ver cómo está la tabla. Sin aliento 10. Alesia 5. A Gérez Sistel Futuro 4. Rubén Sin 4. Luis Miguel 2. Por aquí estamos con 2. Y no volvemos a jugar. ¿No? Este... Se acaba el torneo. Está... Aldo está por aquí. Bueno. Vamos a ver qué tal nos va con Rubén Sánchez. Rubén Sánchez desde Lima, Chess. Proponiendo una francesa. Jugando rápidamente Rubén Sánchez. En esta noche Rubén Sánchez. Viene a ganar. Esta noche es... Para los ganadores. Bueno. Tiene que decir que nosotros seguimos el caballo. Ahí está. Ahí está. Como pasaría un poquito de la teoría. Maravillosa noche de a Gérez. En Radio Bahía. Vamos a jugarnos una intermedia. Aunque... Aunque... Bueno. Hack. Una pequeña intermedia. Una pequeña intermedia. Voy a dar. Epa. Bueno. Vamos a desaparecer esos. Gracias. Gracias. ¿Qué te pasó, hijito? ¿Por qué no hiciste la jugada? A ver, ahora a correr. ¿Tres peones juntos o un fuerte? ¿Tres peones juntos es fuerte? ¿Qué te pasó, hijito? ¿Qué te pasó, hijito? Si no se acaba el tiempo, no lleva un minuto de ventaja. No puede ser. ¿El momento es ahora o no? No, todavía, todavía no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, jaque. ¿Qué te pasó, hijito? Bueno, se nos acabó el tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a volver aquí. Sí, pero ¿cuánto tiene? Tiene 1.800 de ellos, nos está bajando como 8 puntazos. Este, sigue aliento con 10 puntos, agresista del futuro con 7, Rubén 5, 6, Alexia 5. Ahí va a Luis Miguel. Recta final del torreo, recta final. Feliz Navidad, una vez más, Luis Miguel, agresista del futuro. Ambos jugadores de gran trayectoria. Chilca y Tumbes. Vamos por aquí, a ver, Héctor Elías. Vamos a ver, sin aliento. Está imparable, sin aliento, está imparable. Vamos a seguir con la partida entre agresista del futuro, Luis Miguel. Saludamos también a nuestros amigos del puesto de verduras, Paola, puesto 95, el Mercado San Pedro de Mala. Y, ¿por qué no? A la gente de Restaurante Sabor Real. Para antojos y caprichos, Restaurante Sabor Real. Luis Miguel con negras, agresista del futuro, con blancas. Una interesante jugada. Bueno, en estos momentos parece que va a venir un alfil por acá, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí va, que existe el futuro. Bueno, el rey se ha quedado en el centro, ¿no? En algún momento eso no creo que sea bueno. ¿Por dónde va a escapar el rey? Tendrá que mover la torre, ¿no? ¿Por dónde escaparía el rey? El peón en E3. Le quita espacio. Bueno, ha hecho una jugada. Igual va a venir la dama. Va a venir la dama, mi hermano. Va a venir la dama. Viene ahí. Y le mete por ahí una torre y un caballo que eran muy potentes. El caballo igual puede incorporarse. Y bueno. Luis Miguel, el único que juega con los extraterrestres en Chilca. El único que puede jugar con los Ognis acaba de ganar la partida. Vamos a ver cómo están las cosas por acá. Sin aliento, 10 puntos. Alexia, 8. Increíble. Alexia, esa es la sorpresa. A que le hiciste el futuro, 7. Luis Miguel comienza a subir como la espuma. 6. Puntazos. No se olviden que el día 8 de enero. Atención, se estará realizando un torneo y retén en el distrito de Mala. Están todos cordialmente invitados. Organiza el rey maleño este 8 de enero. Vamos con Héctor y Lías. Vamos a ver si aquí sumamos puntos. Nos saca un caballo C3. Caballo contra caballo. Vamos a sacar también nuestro caballo. que se miren ahí los ojitos. Héctor y Lías. Uy, esto sí que dolió. Vamos a ver. Ay, pues bueno. El joven. Héctor y Lías. Está innovando en su apertura. Nos enrocamos. No nos enrocamos. Vamos a enrocarnos. Con fe, con fe. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Feliz Navidad, te desea Radio Bahía la que te pone al día. ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí vamos. Aquí vamos, Perú. Este es el momento. Duela a quien le duela. Como dice Tony Rosado. ¡Duela a quien le duela! Me llevo la dama. Duela a quien le duela. Es que estamos muy bajos en los puntos, ¿no? Estamos... Vamos a ponernos por aquí. ¡Ah, caramba! Nuestra noche de ajedrez. O Radio Bahía, punto negra, radio de cana del ajedrez. Diez años promoviendo el deporte de ciencia. Mano, mano, mano. Salta, caballito, salta. ¿No saltó? ¿Qué pasó con el caballo? ¿No quiso saltar? ¿Se lo dije? ¿Se lo dije? ¿Que tenía que saltar? ¡Ocho y cuarenta y siete minutos! Nuestro compromiso es que el próximo año estaremos también apoyando el deporte de ciencia, el deporte del ajedrez. ¿Cómo debe ser, no? Vamos a apoyar el ajedrez. Bueno, si no podemos capturar esto, tendré que retroceder por acá lejos y no pasa nada. A menos que me haga por el cumpeón pasado, pero bueno. Bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A ver si ponemos un poquito de ataque. El tiempo a veces nos traiciona. No sé si está saliendo la transmisión. ¿Está saliendo o no está saliendo? ¿Sí, no? Ahí está saliendo, está saliendo. Muchas gracias sobre todo a la gente que participa. Gracias a toda la gente que siempre se conecta a nuestra programación. No se olviden que todos los jueves tenemos torredos de ajedrez. El día de mañana no tendremos entrevista. El día de mañana estaremos pasándolo en familia, con mamá. ¿No? Y bueno. Y habrá momentos para compartir. Que la dicha en la prosperidad reine en tu dulce hogar. Gracias. Un jaquecito más. Un jaquecito más. Un jaquecito más. Bien, vamos a ver. Vamos a volver al torneo. Recta final. Sin aliento con diez puntazos. Alexia con diez. Ay, ay, ay. Se puso ahí parejito. Está que botan fuego. Ajedrezista del futuro con siete. Luis Miguel con seis. Rubén sin con seis. Son los bravos del ajedrez. Wilson Quispe, te pasé el link a tu... Mese ya, ¿no? Sí, le hemos pasado. Además está el link del torneo ahí, a manera de mensaje. A manera de mensaje le he dejado el link del torneo. Participen, participen. Ahí está el link del torneo, Wilson. Gracias a nuestros amigos de Lima. Saludos a la gente de Lima Chess. De igual manera a la gente de Plaza Norte que nos han acompañado de manera permanente durante todo este 2021. Esperamos que siga así. Y saludos también a la gente de Tumbes. A la gente de Cajamarca. Yauyos también nos acompaña con Chelita. Y bueno, vamos a aprovechar de enviar saluditos por acá. ¿Qué pasa, no? Aquí ya está jugando Aldo. Póngame acción, póngame acción. Aldo y ajedrezista del futuro. Esta va a ser una gran partida. Está jugando Aldo desde el distrito de Mala. Ahí está Aldo con blancas, ajedrezista del futuro con negras. El sistema Londres es parte de Aldo. Ajedrezista del futuro. Con una interesante maniobra. Un interesante sistema. Muy bien. Uy. A ver. Interesante el cómo ajedrezista del futuro ha bloqueado al alfil, ¿no? Interesante. ¿Ve? Ahí está. Ajedrezista del futuro desde Tumbes. Muy bonita la partida. Pues esta puede ser la última partida de la noche, me parece que vamos a estar transmitiendo. Pues eso aquí. Uy, son Quispe grandes. Bueno, sí, ahí estamos jugando, ¿no? Como cualquier ser humano, por eso, ¿no? Hay que jugar. Jugando y narrando, ¿no? Sí, es un poco complicado, pero hay que hacerlo para motivar a la gente. Uy. Se acaba, se acaba el torneo. Ocho y cincuenta y tres. Vamos a ver si termina dentro del plazo establecido. Seis minutos. Sí, sí, sí. Esta partida está que quema. Bueno, ajedrezista del futuro ha cubierto con alfil. Quizás juega el torre B7, ¿no? Para, aunque se le ve un poco inferior a ajedrezista del futuro. Se viene el mate. Se viene el mate con tomate. Se viene un rata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, se rindió Me parece a Gerecita del futuro Bueno, vamos a ver cómo está la tabla Vamos a ver cómo está el torneo Vamos a ver el torneo de la noche Último cinco minutos de juego Alexia, diez Sin aliento, diez A Gerecita del futuro, siete Luis Miguel también Está con seis, como también Rubensín Vamos a ver qué es lo que pasa Y qué es lo que sucede Últimos cinco minutos Nos toca con el Gerecita del futuro Estos últimos cinco minutos Ah, caramba Vamos a ver, acelerado con todo ahí Vamos a ver si sumamos punto Vamos a simplificar Qué tal si lo hacemos peón doblado Y atacamos esa debilidad Vamos a ver si es posible eso Vamos a ver si es posible Buenas noches a toda Hispanoamérica Vamos a ver si es posible eso Vamos a evitar que se enroque Pero por qué es así ¿Por qué, por qué, hermano? ¿Qué te pasa? Ahí está Gerecita del futuro Hablando de recuperar material Bueno Bueno Última partida, ¿no? Última partida Qué barbaridad Qué barbaridad Truquitos sucios Vamos a crear huecos por acá No No Gracias. 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 Felicitaciones. Y en primer lugar, la sorpresa de la noche. La sorpresa de la noche, Alexia. Felicitaciones, Alexia. Primer lugar en nuestro torneo navideño. Que tengan una bonita noche. Gracias, Perú. Gracias, Hispanoamérica. Permiso. Feliz Navidad para todos.